Mi casa parecía ahora más oscura y tenebrosa, con la visión de la sala completamente interrumpida por cinco torres de cajas de libros. Eran los libros de la tía en gracia, y casi les puedo asegurar que aquellas torres improvisadas también proporcionaban un escondite más para esa horrible presencia que habitaba con nosotros desde hacía meses. La ayuda que prometió el Padre Bernard no llegó tan pronto como queríamos o como esperábamos. Pasaron un par de semanas sin que tuviéramos noticias de él, y entonces mi tío Hernán fue a verlo personalmente para saber qué ocurría. En la escuela de su hijo, le dijeron que se había tomado una licencia para irse a Veracruz a visitar el pueblo donde originalmente había sido enviado a México. Mi tío se sintió angustiado por nosotros al saber eso, y esa misma tarde fue directo a nuestra casa para contarnos las malas noticias. Aquello sin duda fue un golpe muy duro para todos, que creíamos haber encontrado por fin a alguien a quien en verdad le importaba nuestro problema, y a quien teníamos toda la confianza en contárselo. Mi tío se despidió esa tarde muy cabizbajo, pero esa noche, muy muy tarde, cerca ya de que terminara el día, tocaron el timbre de la puerta. Nos asomamos por la ventana. Era el padre Bernard que venía acompañado de una viejecita de rostro amable, muy delgada y pequeña. Mis padres salieron a recibirlos, pero mi hermanito y yo, acompañados de Félix, vimos únicamente por la ventana al padre hacer señas como de disculpa. Dio la vuelta y se subió a un automóvil estacionado al frente de nuestra casa. La ancianita que venía con él se quedó con mis padres y los tres entraron a la casa, al tiempo que Félix, muy alterado, se soltó de los brazos de mi hermano y se echó a correr a la planta alta. Delia era el nombre de aquella mujer que nos saludó con un acento costeño muy marcado. Conozco a Bernard desde que él estaba en Veracruz, pero no pudimos venir antes porque estuve muy enferma. Dijo aquella señora, al tiempo que se quitaba su suéter sin apartar la vista del final de las escaleras en la planta alta. Después, nos pidió que nos sentáramos en la sala y que esperáramos mientras ella recorría la casa entera, mirándolo todo, con mucho, mucho asombro. Como un niño que visita una juguetería. Ella tocaba todo lo que podía. Las cortinas, la mesa, la puerta del baño, el librero, la ventana. Después, subió solo la mitad de las escaleras y regresó para abrazar por varios minutos, con los ojos cerrados, cada una de aquellas torres de libros que teníamos en nuestra casa. Nadie de nosotros dijo nada y únicamente observábamos con atención sus movimientos delicados y gráciles. —¿Han revisado qué tienen esas cajas? —Nos preguntó a todos, mientras agitábamos la cabeza en negación. Mi padre había guardado esos libros y más o menos sabía lo que había, pero no tenía un inventario ni nada por el estilo. La señora Delia entonces estiró la mano apuntando específicamente a una de las cajas, indicándole a mi padre que debía sacarla de la casa sin abrirla y dejarla en el patio. Después, tomando sus rodillas, se levantó del sillón, excusándose porque ya era muy tarde. Dijo que se iría, pero que al día siguiente volvería para expulsar a aquello que estaba con nosotros. Aquella señora salió entonces de la casa y abordó el vehículo en el que la esperaba el padre Bernard. No dijo nada más, no dio ninguna explicación y ambos se fueron de ahí, dejándonos con más dudas que respuestas. Aquella noche fue muy difícil para los cuatro. Todos tuvimos pesadillas. Sueños horribles en los que estábamos en la casa, vigilados por aquel anciano aterrador que veíamos constantemente. Fue a mí a quien esa pesadilla despertó. Pero por alguna razón, al hacerlo no abrí los ojos e intenté dormir de nuevo. En ese momento, un frío intenso comenzó a sentirse en mi cuarto. Era imperativo sacar una cobija extra del armario. Y cuando iba a levantarme para hacerlo, sentí claramente un par de manos heladas y huesudas que me sujetaron de los tobillos, provocando que abriera los ojos y me encontrara con la imagen de aquel macabro anciano de ojos amarillos. Él parecía estar ahí, flotando sobre mi cama, con la vista totalmente fija en mí, carcajeándose, carcajeándose, o al menos así lo indicaba su mueca. Pero no podía escucharse que hiciera ningún sonido. Aterrado, agité las piernas y pude zafarme, y salí corriendo de mi cuarto solamente para encontrarme con mi mamá y mi papá completamente pálidos. Ambos, desesperados, me hicieron una señal para que guardara silencio. Tanto mi mamá como mi papá estaban ahí en el pasillo, viendo por las escaleras hacia la planta baja. Yo hice lo mismo. De pronto, vimos a Félix pasar caminando, desde la sala hacia la cocina, sin siquiera notar nuestra presencia o ignorándola por completo. Yo no sabía qué estábamos viendo, pero Félix volvió a pasar una segunda vez. Y luego una tercera. Y cuando creía que pasaría en una cuarta ocasión, lo que caminó frente a las escaleras fue aquel anciano andrajoso. Iba completamente encorvado. Iba, iba haciendo un ruido. Un ruido extraño, como, como si fuera cantando muy bajito. Los tres nos quedamos muy quietos. Sin embargo, aquel anciano giró su cabeza en un ángulo imposible, dirigiendo su mirada completamente hacia nosotros. De repente pareció que aquellos ojos amarillos eran lo único que estaba flotando en la oscuridad de la noche. mis padres y yo sin decir nada y de manera prácticamente instintiva, corrimos hacia el cuarto de mi hermano, que afortunadamente seguía dormido, aunque claramente estaba teniendo pesadillas. mi papá le puso el seguro a la puerta. Y fue en ese momento que escuchamos un golpe. Un golpe seco, como, como si algo pesado hubiera caído en la puerta, al otro lado. como si aquel anciano sin fuerzas se hubiera dejado caer sobre la puerta misma. La voz de esa presencia comenzó a escucharse de nuevo, cantando, mientras mis padres y yo temblábamos de miedo. y la chapa de la puerta se agitaba como, como si ese hombre quisiera abrirla. De golpe su canto, su voz se quedó en silencio y fue sustituida únicamente por el maullido lejano de Félix. Mi mamá quiso abrirle la puerta para que entrara preocupada por el animalito, pero mi papá la detuvo, diciéndole que los gatos están completamente preparados para enfrentar a los seres paranormales. Los siguientes detalles no los recuerdo. No recuerdo qué pasó después ni cómo nos quedamos dormidos. Pero al abrir los ojos, ya ha avanzado el día, nos encontramos amontonados en la cama matrimonial de mi hermanito y a la mitad de todos nosotros. se encontraba recostado Félix que ronroneaba descansando. La puerta de la habitación estaba completamente abierta, a pesar de haber sido cerrada con seguro. todos sabíamos que había algo muy extraño y tétrico en eso, pero creo que nadie quiso hacerlo obvio al decirlo. sin podernos sin podernos ir de la casa esperando a la señora Delia, mi papá propuso cocinar carne en el patio trasero. cerró. cerró todas las cortinas y ventanas, impidiendo nuestra visión hacia dentro de la casa, pero también impidiendo que lo que estaba adentro nos viera. de repente, escuchamos un grito. Entramos corriendo a la casa para encontrarnos al tío Hernán en el piso, cubriéndose la cara con los brazos llenos de rasguños de gato. fuimos directo a levantarlo mientras Félix veía todo desde lo alto del librero. Mi tío venía solamente a avisarnos que el padre Bernard con la señora Delia venían en camino. Se habían comunicado por teléfono con él. Entonces, al llegar a casa, sabiendo que estábamos ahí, abrió la puerta con su llave. Adentro se veía todo oscuro. Y entonces escuchó nuestras voces en el patio trasero. Pensó en cerrar la puerta y rodear por el lateral para llegar a la parte de atrás. Pero entonces sintió claramente unas manos que lo tomaron de la cintura y lo hicieron volar hasta caer de muy mala manera en el piso. mientras la puerta se cerraba detrás de él. Y así, en total oscuridad, mi tío sintió la presencia de aquel hombre que parecía jalonearlo de los brazos que él había puesto sobre su cara para protegerse. Aquello solo duró unos segundos hasta que entramos por el ventanal que daba al patio. Mientras intentábamos tranquilizar a mi tío, llegaron el padre y la señora Delia que de inmediato puso manos a la obra. ella volvió a recorrer la casa y mientras tanto le pidió a mi papá que metiera la caja de libros que había sacado y a mi hermano que en caso de ver a Félix que en algún momento se había bajado del librero, lo atrapara para que no le pasara nada. La señora Delia subió las escaleras y la escuchamos abrir cada una de las puertas de las habitaciones y de alguna forma al abrir una de ellas Félix bajó corriendo y corrió también como si quisiera escapar de la casa por el ventanal. En ese momento mi hermano lo atrapó y lo cargó con él a pesar de los movimientos del gato queriendo zafarse. Saquen las cosas de la caja dijo la señora Delia con todos reunidos alrededor de la mesa del comedor. Mi papá y mi tío tomaron los libros ahí guardados y los pusieron sobre la mesa sin que ella conociera el contenido de la biblioteca de la tía en Gracia. De alguna manera la señora Delia había separado la caja donde estaban guardados aquellos libros extraños de brujería y ocultismo. Eran tres. Uno de ellos escrito en inglés y los otros dos estaban escritos en una lengua que utilizaba que utilizaba un alfabeto extraño más parecido al tipo de glifos que tienen las runas que a las letras que nosotros conocemos. En Gracia hizo un pacto. Nos dijo mientras abría y ojeaba suavemente aquellos libros. le dijo entonces a mi padre que su tía ante el dolor tan fuerte que sintió por mucho tiempo buscó un remedio fácil a su sufrimiento a su pena. Una bruja que probablemente ella conoció como una amiga en circunstancias totalmente distintas poco a poco le reveló sus habilidades y le indicó cómo hacer un pacto para traer el alma de su difunto marido a este mundo para habitar el cuerpo de una criatura de alma pura como lo serían un niño o un animal. Seguramente la tía había elegido la segunda opción al no querer dañar al niño de nadie más habiendo ella misma perdido a su hijo y sabiendo el dolor que eso significaba. La señora Delia ojeaba suavemente esas hojas hasta que las detuvo de golpe. Pero en gracia se equivocó dijo al parecer o la tía había tenido un error en sus invocaciones o éstas deliberadamente habían sido manipuladas por la bruja aquella y en algún momento su cordura se nubló completamente haciéndole creer que el alma de su difunto esposo poseía el cuerpo de los gatos que la acompañaban. La señora Delia sabía que aparte de Félix habían existido otros. Hay cosas en el infierno que siempre están escuchando nuestras plegarias y lo que en gracia llamó no fue al alma de su difunto marido sino un ser de oscuridad que le hizo creer que lo era. De un morral que traía la señora Delia sacó una bolsa de sal y con ella dibujó un círculo en la mesa donde le pidió a mi hermano que colocara a Félix quien se negaba con rasguños y volteretas por lo que yo tuve que intervenir tomándolo con fuerza y prácticamente aventándolo al centro del círculo. Una vez ahí el gato se sentó y se quedó muy quieto mientras el padre Bernard se vestía con su casulla verde y le colocaba sobre los hombros su estola morada a la señora Delia. Ese demonio no persigue a Félix. El demonio está en Félix. Pero debemos combatirlo o nunca se irá de aquí. Dijo aquella mujer para después pedirnos que solamente nos mantuviéramos rezando sin importar lo que viéramos escucháramos o sintiéramos. No podría decirles qué rezos utilizaron ya que aquella mujer asistida por el padre Bernard únicamente pronunció oraciones en latín. Mientras lo hacía aquella voz de hombre no dejaba de escucharse no dejaba de oírse como como si riera burlándose. carcajadas macabras resonaban por toda mi casa aunque en algún momento esa voz pareció centrarse en un lugar pareció venir de la cocina y por la forma en la que estábamos parados mi tío era el único que tenía vista hacia esa área. de repente comenzó a gritar y se tiró al suelo encogiéndose sin poder parar de llorar. El padre Bernard nos hizo a todos una señal de calma y continuamos rezando sin que Félix pareciera afectado en lo más mínimo hasta que en algún momento el cuerpo del gato se puso completamente rígido haciéndolo caer de lado como como si se tratara de una escultura sin equilibrio pero aunque su cuerpo estaba prácticamente inmovilizado Félix comenzó a maullar en una forma terrible debimos sentir lástima por él y detener aquello supongo pero Félix comenzó a maullar como como si se tratara de tres gatos haciéndolo al mismo tiempo entonces me di cuenta estábamos exorcizando al gato pero aquello no era un exorcismo de película la casa no empezó a crujir las ventanas no se azotaron ni se fue la luz Félix no flotó por el aire ni tampoco le dio vueltas la cabeza ni se le rompieron los huesos solamente estaba la extraña reacción de mi tío la rigidez del gato y la voz de aquel anciano que ocasionalmente se escuchaba cada vez más y más lejos cuando la señora Delia finalmente se detuvo la casa se sentía diferente incluso nuestro ánimo estaba distinto Félix se pudo mover y se levantó de la mesa únicamente para vomitar una enorme bola de pelo negro lleno de un líquido espeso también oscuro mi tío también se levantó recomponiéndose y limpiándose las lágrimas la señora delia con una bolsa en la mano tomó aquella bola de desechos negra a la cual le arrojó varias cruces de ocote pequeñas antes de cerrarla después levantó a Félix de la mesa para acariciarlo y abrazarlo repitiéndole que era un gato muy bien portado no sabíamos cómo explicarlo pero todos teníamos por fin la sensación de que todo había terminado fue supongo bastante extraño pensar que unos minutos antes estábamos combatiendo una fuerza oscura y después estábamos todos comiendo carne asada en el patio trasero todos excepto mi tío que prácticamente había salido corriendo de mi casa después de que terminó el ritual esa fue la última vez que quiso entrar ahí pero no todo estaba bien al menos no como lo pensábamos cuando la señora Delia y el padre se retiraron nos dijeron que debían llevarse a Félix con ellos según nos dijo aquella mujer los gatos son muy buenos para combatir lo sobrenatural pero los canales energéticos de este pequeño fueron abiertos a la fuerza y no sabíamos si se podían volver a cerrar y en tanto permanecieran así abiertos era proclive a que su alma fuera atacada por otro ente nos aseguró claro que Félix viviría con ella donde podría protegerlo de cualquier amenaza que se le acercara nosotros no queríamos despedirnos de él era algo de lo poco que teníamos de aquella tía a la que dejamos sola mucho tiempo pero por su bien y por el nuestro lo hicimos y Félix parecía muy cómodo en los brazos de la señora Delia cuando se fueron fueron varios meses en que enfrentamos estas fuerzas varios meses en que nuestra familia fue asediada por una entidad que aparte de hacernos daño a nosotros le hacía daño a aquel inocente animal Félix hoy descansa en paz la vida se le esfumó habiendo cumplido 17 años de edad y habiendo vivido muy feliz los últimos de esos años en la selva veracruzana todo lo demás sigue igual mi familia volvió a estar muy unida incluso con mi hermano mayor que se había alejado del ambiente familiar por mucho tiempo el padre Bernard y la señora Delia aunque muy mayores siguen por ahí ayudando gente que necesita defenderse de un ataque sobrenatural ojalá que nos duren muchos años más porque siempre habrá quien los necesite suceso que sea que sea más que sea más Gracias por ver el video.